Hola gente de YouTube, hoy me encuentro con un nuevo reto, y el reto será de los chicles, y en que consiste, tendré que echarme todos estos chicles a la boca, para ver cuantos aguantamos, entonces iríamos al reto, y bueno gente, aquí estamos con los chicles, chicles, y bien, comenzaré con el primer chicle, 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 y bien, aquí está, pero el chicle, estoy comiendo piedra parece, porque es muy duro, vamos por el segundo, guau 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 guau, mira ya ya, ya, aquí está el segundo, está más dura que una piedra, guau 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 guau, intentaremos hacer un globo, si es que podemos, Este es el tercer ciclo Pero el cuarto ciclo Oh shiit Este es el tercer ciclo 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 Hasta perdí la cuenta Perdí la cuenta Este es el tercer ciclo 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 Intentaremos sinflar un globo Pero cuesta alrededor de la mandíbula Este es el tercer ciclo No puedo, no puedo Si no hago aquí el globo Dejo este rollo hasta aquí Dejare el rollo hasta aquí compañeros Este es el tercer ciclo Este es el tercer ciclo Y bueno amigos Este fue el reto del día de hoy Bueno amigos Este fue el reto del día de hoy Bueno gente Este fue el reto del día de hoy Si te gustó Te puedes suscribir Dale like Compartirlo con tus amigos Primos, primos, padres Lo cual me ayudaría mucho En mi canal Y no me queda de otra Que mandarle saludos A las siguientes personas Ya que me lo pidieron Y yo como soy muy Muy buena onda Les quiero mandar saludos A las siguientes personas Pero esperen Los tengo anotados Y son Un saludo para Peche de Ecuador Y otro saludo para José UM Alexander Cosmo Benjamín Alexander Yulisa Martínez Y Brunolera Pero me faltan dos mas Y para una loquilla Muy especial No puedo decir tu nombre Porque la saludé En mi anterior video Y... No me queda otra Que decirte Bendiciones Y que te vaya bien En todo Y otro saludo para Gélezca Hernández Cuidado Que te vaya bien Y bueno Ese fue el reto del día de hoy Si te gusto Me puedes ayudar con Un like Porque igual Es para seguir Subiendo videos Y animarme Para... Sacarles Un azones Y... Nos vemos en otro video Chao